¡Misterable villano! ¡Qué oscura maldición os puso en mi camino! ¡Callad! ¡Vuestra osadía os costará muy caro! ¡Yo defenderé con acciones mis palabras! ¡Marta, atenta! ¡Observad la afrenta! ¡Canacha! ¡Calma, insensatos! ¡Arrojad eso de inmediato! ¡Inmediato! La culpa es de este rufián. ¡Dadle tormento a este infame violento! La literatura invade la ciudad. Biblioteca hispanoamericana del siglo XX. Los mejores narradores y poetas junto a sus obras más intensas.